... ... a mi lo que mas me asombró de este viaje es el inglés de Javier Javier tiene el inglés Jotar San Tujain muy interesante y nos dejó todo muy asombrado por lo demás el espectáculo es realmente interesante y no sé más que decir que ella es la novia de Javier que va a decir las cosas que tiene, cosas buenas que cosas buenas excelente guía explica también que tres veces me tuvo que explicar como poder llegar a Porchón no, ¿qué te pareció el inglés? el inglés, en serio vos que eres una persona muy viajada ¿qué te pareció el inglés? la especializada de existentes y el inglés también es a todos nos pareció lo mismo el inglés, en serio lo que está pasando es la noche siempreosa me deja salir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!